Como los reyes en Galilea Seguieron la estrella del pastor Como un colón con sus tres carabelas Seguió la luz del sol con fe y obstinación Quiero al cielo que abra mil ventanas Ante un mar que brille como el sol Quiero al cielo que nada no te tengas En un mundo de pasión Como los reyes en Galilea Seguieron la estrella del pastor Mi continente, mi luz en occidente Mis sueños son presentes ¿Quién sabes que eres tú? Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Te seguiré, canté y actiré Tan fiel como tu sombra hasta la eternidad Quiero al cielo que brille firmamento Que la luna nos muestre el camino Quiero al cielo que ha hecho todo el viaje Tu destino que ha hecho todo el viaje Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Como un colón con sus tres carabelas Siguieron la luz del sol con fe y obstinación Pau, 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 pau Pau, 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 como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, te seguiré donde irás iré, tan fiel como tu sombra hasta la eternidad. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, te seguiré donde irás iré, tan fiel como tu sombra hasta la eternidad. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, te seguiré donde irás iré, tan fiel como tu sombra hasta la eternidad. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, te seguiré donde irás iré, tan fiel, 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 tan fiel. Quiero al cielo, que nada no te tengas, en un mundo de pasión. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, mi continente, mi luz en occidente, mis sueños son presentes, ¿quién sabes quién eres tú? Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, te seguiré donde irás iré, tan fiel como tu sombra hasta la eternidad. Quiero al cielo, quiero al cielo, quiero al cielo, que brille en firmamento, que la luna nos muestre el camino. Quiero al cielo, quiero al cielo, quiero al cielo, tu destino, no sea el frío. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, como un colón, con chuto y caravera, siguió la luz del sol, con fe y oscilación. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, te seguiré donde irás iré, tan fiel como tu sombra hasta la eternidad. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, te seguiré donde irás iré. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, te seguiré donde irás iré. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, te seguiré donde irás iré. Antes deHearean poetry y dejé donde irás iré a Colombia, te seguiré donde irás iré. Nunca su reyes en Galilea, te matter la estrella del pastor, te siguen 한� bankas dinuto asunos y decirles.